Será esta semana cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, entregue al presidente Enrique Peña Nieto su propuesta para que el cargo de secretario de Seguridad Pública sea ocupado. Esta semana podremos tener el diálogo y una propuesta. Estoy convencido de que esta misma semana tendremos la definición concluida, adelantó el mandatario local. El Ejecutivo Capitalino señaló que lo que busca es una propuesta con un perfil con dinamismo y con operatividad más intensa. Mancera Espinosa reveló en la entrevista para Grupo Fórmula que ya tiene una propuesta. Hay que tener claro qué es lo que hay que hacer. La propuesta será de un perfil que puede imprimir dinamismo, que sea mucho más que intensa la operatividad, dar el resultado a muchos de los programas de proyección. El tema es de las cámaras, concluir las alarmas vecinales.